uy que pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro no no voy a imitar auronplay y este canal va a seguir siendo tecnología lo que pasa es que cuando alcanzas una cifra una cifra de suscriptores bastante alta pues me quería hacer el saludo del gran auronplay y bueno si por algún caso algún día acaba viendo este vídeo auronplay que no es nada de copyright solo solo pues que me apetecía hacerlo porque bueno porque ya tengo una cifra de suscriptores bastante alta y bueno pues para celebrarlo pues me apetecía hacer el saludo de auron de auronplay y bueno pues muchas gracias a todos de corazón por suscribiros a mi canal de verdad que justo justo cuando estaba subiendo el vídeo de los 30 suscriptores pues se suscribió uno más y durante estos días se han suscrito dos más entonces ya tengo 33 una gran cifra y bueno este canal como os he dicho seguirá siendo tecnología y hoy voy a contaros una noticia relacionada con windows 10 que es bastante buena bueno recordáis que en el vídeo anterior al final del vídeo anterior os dije salió una noticia a las notificaciones y yo dije que la alegría luego pues en efecto la ley y bueno pues me dejó muy impresionada impresionado para para bien no y bueno pues decía que windows y que windows 10 será el último sistema operativo de microsoft y antes de que empecéis los comentarios no se acaba windows no he dicho que es para bien y bueno esto que tiene que ver si se acaba windows pero tiene muchas cosas buenas más cosas buenas que malas empezando por el ecosistema que se unifica para windows phone será es windows 10 ya no es windows phone y para tabletas y ordenadores también es windows 10 y bueno y la segunda son las actualizaciones que bueno pues tendrás actualizaciones menores y actualizaciones grandes que se pueden llegar que se puedan llegar a incluir en un futuro windows 11 pero como ya no existirá windows 11 pues se pone ya en windows 10 directamente y los tendrás el mismo día que los que las liberen y bueno pues eso es muy 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 bueno sobre todo para mí que bueno pues que me llegará windows 10 porque recuerdo que es gratuito para versiones de windows 7 8 y 8.1 y yo como tengo 8.1 pues me llegará y bueno pues por eso me ha gustado esa noticia por el ecosistema que se unifica y por las actualizaciones que tendrás las menores y las y las que se puedan incluir en un futuro windows 11 ya directamente en windows 10 y no tendrás que esperar a que a que saquen windows 11 para tenerlas porque ya las incluirán en windows 10 y bueno pues eso eso quería quería transmitir y bueno también que sepáis que si recordáis en el en el directo 1 que hice que por ahí estará si eso os dejo una tarjeta cuando suba cuando suba este vídeo que probablemente sea el lunes si recordáis en el directo pues le di a compartir pantalla lo que te permite ver el sistema operativo de que tienes en el ordenador con el que estoy grabando y bueno como me llegará windows 10 cuando me llegue y lo para ver un poco pues ya os avisaré y haré un directo para que podáis ver windows 10 mientras os lo voy enseñando y en directo que esto tiene dos cosas buenas una una que podréis ver windows 10 y dos que podréis ver windows 10 y yo pues os lo enseñaré en directo y no hace falta que esperais a que lo suba porque lo podréis ver mientras lo estoy grabando y bueno pues eso es muy guay no no y bueno eh antes de cerrar pues eso eh un saludo a todos mis suscriptores que bueno pues ya los dos ya pues son dos internacionales porque unos de argentina y otros argentina también pero vive en uruguay y bueno pues el de argentina que vive en argentina me dijo pues hace un sorteo y pues desgraciadamente pues no veis que no me sobran smartphones como para poder sortear sortear y aparte que no sabría pues cómo hacerlo pero muchas gracias por estar suscrito que de corazón muchas gracias muchas gracias a todos y bueno pues eh y al de uruguay también que de uruguay está bastante lejos de aquí y argentina pues también y bueno pues muchas gracias a todos y hasta el próximo video y este pues lo subiré el lunes adios yo recuerdo que cuando esté windows 10 os avisaré y haré el directo hasta el próximo video y espero que os haya gustado este y hasta la próxima adios